Así es, así es, y bueno, el estilo en sí, ¿qué es el estilo? Bueno, sabemos que es una actitud, ¿no? Es un punto de vista, es la manera de mostrar nuestra personalidad, que en el caso de las celebridades, ellos tienen esta suerte de hada madrina en cuanto a sus looks, ¿no? Que son los estilistas quienes crean estos looks justamente para alfombras rojas en premiaciones, para estrenos, series televisivas también, películas. Y justamente días atrás tuve oportunidad de conversar con una estilista, Laura Zapata, que te aclaro, Natalia, no es la hermana de Thalia, para nada, pero sí comparte las redes, ¿no? Porque ella nació en Austin, Texas, y sus padres son mexicanos de Monterrey, y ella vive en Nueva York, y trabaja con muchas celebridades de nuestra comunidad hispana, como Ana de la Reguera, como Gina Rodríguez, o también Laura Espinosa. Pero bien, con Laura Zapata particularmente, pudimos profundizar en este tema del estilo, lo que es tener estilo, cómo se puede crear estilo, y sobre todo nos dio consejos a la hora de ir de compras y de vestirnos. Así que si te parece, vamos a verlo. Detrás del glamour, los vestidos y accesorios de las estrellas, siempre hay un estilista que se encarga de escoger y revisar cada detalle en la combinación de los looks. Con más de 10 años en la industria de la moda, Laura Zapata ha trabajado para varias reconocidas revistas, medios televisivos y también digitales, además de asesorar a una extensa clientela. Me reúno con ellos sobre varios temas, sean clientes o celebridades, pensamos en cuál es nuestra meta, qué es lo que quieren lograr con el look. A veces hay algo con lo que quieren experimentar. Es un diálogo sobre lo que podemos lograr juntos, dar un siguiente paso o modernizarnos. Definitivamente empiezo revisando lo que usaron en el pasado, porque generalmente tienden a repetir los colores y trata un poco de romper ese molde. Analizamos su tipo de cuerpo y escogemos piezas que los hagan sentir bellos y cómodos. Entre las celebridades que no dudan en buscar sus servicios para cada ocasión especial, están Dasha Polanco, Diane Guerrero y Jackie Cruz, las afamadas actrices de origen latino que aparecen en la exitosa serie Orange is the New Black y esta profesional de la moda nos revela eso que comparten las mujeres de esta cultura. De las cosas más maravillosas de trabajar con estas increíbles latinas es que todas tienen un espíritu fuerte y son hermosas por dentro y por fuera. Se sienten tan orgullosas de su cultura y de su comunidad, además de que son naturalmente sexys. Y de mis historias favoritas te puedo decir que cuando conocí a Gina Rodríguez era su primera sesión de fotos para moda y solo seis meses después ganó su globo de oro. Entonces fue muy divertido porque cuando estábamos trabajando ella estaba grabando ese papel por el que fue reconocida. Durante las fotos en el set queríamos que ella estuviese cómoda, que se relajase y que le dé vida a la ropa que llevaba puesta. Entonces ella dijo, yo era bailarina y yo no tenía idea, pero le pusimos salsa y empezó a bailar y se iluminó. Sin duda un agradable momento que la ganadora del globo de oro también recuerda. Y es que con tanto talento y experiencia en el competitivo mundo de la moda, ¿quién mejor que Laura para diferenciar tendencias y estilo? Las tendencias suelen ser más cíclicas, casi todas regresan y para mí el estilo es algo que va con la persona, con quién eres. Es algo a largo plazo. Las tendencias van y vienen, son divertidas y nos gusta experimentar. Pero el estilo es quién eres constantemente. No es casualidad que grandes marcas como Calvin Klein, Mikimoto o la inglesa Topshop hayan querido trabajar con ella. Laura Zapata domina este tema y lo demuestra. Por eso aprovechamos para pedirle los requisitos indispensables antes de comprar piezas para nuestro clóset. Lo primero que la gente se fija a la hora de comprar es el color. Así que es interesante si puedes encontrar algo que tiene buen precio, que te queda bien y que te gusta su color. Increíble. Así que empezaría yo con los colores. Busca esos que te gustan, que te ves usándolos varias veces y en varias temporadas. Luego puedes determinar el precio. ¿Está esto dentro de mi presupuesto? Y por último, claro, si te arma. ¿De verdad te realza? ¿Me queda muy bien ahora o me va a quedar bien también en el futuro? Así que cuando te respondes esas preguntas, sabes si realmente vale la pena comprar. Y por último, también nos confesó ese consejo que tanto le ha servido a lo largo de su carrera. Uno de mis mentores me dijo alguna vez, vístete para el trabajo que quieres, no para el que actualmente tienes.